La cancha El Rápido en la Unión fue el escenario donde los líderes de las comunidades se reunieron junto con autoridades de la municipalidad, así como con los diputados del departamento para tocar temas de suma importancia. En dicha reunión, Oscar Parada, alcalde de la Unión y su consejo municipal, los diputados William Soriano, Edwin Serpas, junto con sus suplentes se hicieron presentes para informar a los líderes de las comunidades de temas importantes como por ejemplo todos los proyectos que se han ejecutado desde el inicio de la gestión del Edil. Este día para nosotros es muy importante, hemos convocado a todas las directivas de ADESCO del municipio y a líderes de las diferentes organizaciones con el objetivo de informar precisamente el trabajo municipal que estamos haciendo y también sobre el trabajo que nuestros diputados están haciendo desde la Asamblea Legislativa. A raíz de la problemática que se ha visto en estos días, Oscar Parada detalló que trabaja y seguirá trabajando para su gente unionense. Este día se van a abordar temas muy importantes como proyectos de infraestructura, se van a ver temas de las aprobaciones que han hecho nuestros diputados en la Asamblea para el presupuesto de este año y los beneficios que hay desde el gobierno, por supuesto, para mejorar las condiciones de vida para nuestra gente en el municipio de la Unión. Oscar también mencionó algunos de los proyectos terminados en este año de gestión. Bueno, los logros municipales, puedo hablarles de la calle Amapalita, que son 2.6 kilómetros que logramos pavimentar junto con el MOP, y también el bacheo que hemos estado realizando, que se ha hecho toda la calle San Carlos al 100%, y también la calle General Menéndez en este momento. Y también puedo asegurarles que el centro de atención a personas migrantes también que hemos inaugurado precisamente el 14 de diciembre, es un lugar donde lo conseguimos a pura gestión, eso es muy importante también, y así podemos hablar de cantidad de proyectos que vamos a estar ejecutando en este año. El diputado Soriano habló del trabajo que ejecutan en la Asamblea Legislativa para el Beneficio del Pueblo. Además, detalló que se han aprobado 8 mil millones de dólares para proyectos que también incluyen al Departamento de la Unión. De 5 mil escuelas, 2 mil no tenían escrituras, dijo Soriano, algo que está cambiando en el sistema educativo, pues ahora sí se podrán intervenir, ya que el gobierno está trabajando en mobiliario e infraestructura para las escuelas, proyectos que han sido aprobados por la bancada CIAN. Reformas de ley para beneficiar a los pescadores. Entre otros, son los proyectos a futuro que se aprobarán en la Asamblea Legislativa, según William Soriano. El diputado Edwin Serpas también mostró ante los líderes comunales el apoyo hacia el edil Oscar Parada, y también reiteró su compromiso con la población unionense y manifestó que seguirán trabajando de la mano para el bien de la ciudad portuaria en la Asamblea Legislativa. El objetivo de los diputados representantes del Departamento de la Unión, así como de su alcalde Oscar Parada, es el mismo, apoyar en todo lo que sea posible a toda la población unionense. Con imágenes de Brian Flores, informó para EMAX TV Noticias, Yamilet Luna.